Resumen de noticias. Rescatan a la bebé Samantha. Gracias al llamado de dos personas, la policía dio con la mujer que tenía en su poder a la bebé que volvió a los brazos de su madre. Las investigaciones continúan y el gobierno asegura que ella es Samantha. La Alianza Libre 21 presentó una nota oficial al Tribunal Supremo Electoral que oficializa su disolución. Todos los candidatos dejan la carrera electoral. El Ministerio de Defensa informa que los incendios afectan a más de un millón y medio de hectáreas. En las próximas horas se contratará un sistema aéreo de mitigación del fuego. Al menos seis misiones de observación electoral seguirán los comicios presidenciales de Bolivia. Cuatro son del exterior y dos nacionales. Dueños de discotecas en el alto evaden las prohibiciones alquilando sus locales para eventos sociales. Varias fiestas privadas fueron intervenidas durante el fin de semana. Autoridades de salud en Bolivia afirman que el pico de la enfermedad ya pasó y por eso se presenta una cifra menor de casos nuevos y decesos del COVID-19. Resumen de noticias. Gracias, guys.